En terapia Me dijeron que era largo el luto Pero a la semana Me di cuenta de que eras un puto Y no he vuelto a llorar Ahora tu mentira no me va a dañar Te quedo la narigante Y el único que tiene es grande Que bien que no te quedaste Primer favor que me haces Cuando no encuentres otra como yo No vengas a hacer las paces Que bien que no te quedaste Jodiéndome me arreglaste De ese valor que a ti te faltó Yo tengo pa' regalarte Cobarde Ya no te necesito Palame claro, a ti te falta el léxico A decir la verdad tú eres alérgico Y siempre le tuviste miedo al éxito Que patético Y ahora agradezco Que no me quieras Porque no quiero Que tú me quieras Y ahora agradezco Que soy soltera Caja de chicles En la cartera Que bien que no te quedaste Primer favor que me haces Cuando no encuentres otra como yo No vengas a hacer las paces Que bien que no te quedaste Jodiéndome me arreglaste Ese valor que a ti te falta Yo tengo pa' regalarte Cobarde Y si me llenes de odios Y si me llenes de odios Pero a mi se me quita En cambio quien te quita Lo perdedor a ti Que lastima por ti Que el ego te domina Tu show nunca termina Tu show nunca termina Tu show nunca termina Que risa y termina Que termina Esto se acaba aquí Ay, niño a la madre Gigi, no, ya Apágame el micrófono